O Flor Dorada, se deja que está conformada por las familias Zlatan y Zvitanovic. Su director, Franco Ferreira Zvitanovic, ha sido recientemente nombrado como uno de los representantes del Consejo del Gobierno de Croacia para los croatas fuera de Croacia y sus integrantes tienen una amplia trayectoria en la interpretación del control croata. Esta noche nos interpretarán dos canciones, Zepina y Just No More. Zepina y Just No More Zepina y Just No More Zavina y Just No More Zepina 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 y Just No More